En medio de una serie de hechos violentos que han enlutado al puerto de Acapulco, autoridades del ayuntamiento han pospuesto el concierto del cantante Javi, programado para este jueves 18 en el Zócalo de la ciudad. En las cuentas oficiales del ayuntamiento y de la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Comunitario Municipal se dio a conocer la cancelación del evento musical. Les informamos que el concierto de Javi, programado para el 18 de julio, se pospone hasta nuevo aviso, debido a ajustes logísticos en la agenda del artista. En los próximos días anunciaremos la nueva fecha, informaron las autoridades. Hasta el momento se desconoce la nueva fecha para reagendar el evento del joven artista. El cantante Javi es originario de Arizona y se ha caracterizado por la creación de corridos que han llamado la atención de millones de jóvenes a nivel mundial. Este concierto sería el segundo evento gratuito en el Zócalo de Acapulco para gestejar el Día del Estudiante, el cual no se pudo desarrollar en tiempo por la veda electoral.